Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, mis queridos alumnos, de nuestro módulo propiedad de PREP en línea 0. Los saluda con mucho gusto su asesora virtual, Norma Patricia Rico Frado. En esta ocasión, asesora del Grupo 60, Campus 1, Generación 38. Muchas gracias por acompañarme, por estar aquí y permitirme un poco de su tiempo para aclarar dudas o recibir sus comentarios o cualquier cosa con la que quieran participar. Yadira, te veo que ya estás por aquí. Yadira Murillo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Yadira, muchas gracias por acompañarme. ¿Tienes alguna duda, algo en lo que te pueda apoyar en tus actividades de la semana? Tenían duda de un examen emocional donde está el corazoncito rojo. Sí. Déjame te lo muestro. No tenemos que contestar, pero nada más es para leerlo. Mira, aquí está Yadira. ¿Sí ves mi pantalla? ¿Ves mi pantalla? Estas son tus actividades de la semana 3. En la semana 3, ustedes tienen que subir dos actividades integradoras, responder dos actividades formativas, abrir tu actividad socioemocional, que precisamente es este cuadrito rojo con un corazón. Abres tu actividad socioemocional, la lees. Es una actividad muy bonita. Después de leerla, abres aquí tu cuestionario socioemocional. Abres tu cuestionario y respondes las preguntas que tienes ahí. Y eso sería todo lo que tendrías que hacer de esta actividad socioemocional. ¿Sí, Yadira? ¿Te queda claro? Sí, pensé que se tenía que editar en el mismo rojo. No, el rojo, Yadira, es para ti. Es nada más para que lo leas. Yo les hice la recomendación desde la semana 1, cuando inició nuestro módulo propedéutico, yo les hice la recomendación de que tengas tu libreta especial para prepa en línea C, una libreta física, un físico. Y en esa libreta, cada módulo vayas anotando el nombre de tu asesor virtual, de tu tutor, las ligas. ¿Por qué? Porque luego puede pasar que tengas algún problema con tu equipo de cómputo, con tu celular y pierdes la información. La actividad socioemocional, yo les sugiero que la transcriban a su libreta, porque son actividades muy bonitas, Yadira, que les van a gustar. Son actividades muy bonitas, tú la copias en tu libreta, la contestas, pero es para ti. Es un auto ejercicio socioemocional. Lo que sí tienes nada más que responder es el cuestionario socioemocional. ¿Sí, Yadira? Sí. ¿Algo más en que te puede ayudar, Yadira? ¿Alguna otra duda? No, por lo pronto, nada más era la única duda que ahorita tenía. Muchas gracias, Yadira. Marcos, ¿cómo estás? Bien, maestra, gracias. Me da mucho gusto que estés aquí. Marcos, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta sobre tus actividades de la semana tres? No, maestra, ninguna. ¿Ya hiciste tu actividad socioemocional? Ya, maestra. ¿Tu cuestionario socioemocional? También. ¿Tus dos actividades formativas? También, maestra, ya las entregué. Excelente. Marcos, te felicito. Felicito. Estás muy aplicado, muy atento, y eso me da mucho gusto. En muy poco tiempo, al igual a Yadira, que siempre está aquí, los veré ya ingresando, ingresando a nuestro REP en línea CEP, y en veintitrés módulos, buscando ya su universidad en línea y gratuita, que es una maravilla educativa que tenemos en los momentos en nuestro país. La universidad abierta y a distancia de México, totalmente en línea, y gratuita. Así es que visualícense, por favor, terminando ya su prepa para que ingresen a la universidad. Yadira, ¿algo más en que pueda servir? ¿Ayudarte? No, nada más sería eso. Muy bien. Pues muchas gracias, Yadira y Marcos. Gracias por acompañarme, por estar aquí, por regalarme un poco de su tiempo. Si no tienen más dudas, más preguntas, vamos por terminada nuestra sesión, recordándoles que de igual forma tenemos otra, tenemos otra el jueves. Los jueves es a las nueve de la mañana. Por si ustedes no pueden estar en la del martes, me acompañen el jueves. Muchas gracias, felicidades por sus actividades. Cualquier cosa que siga al pendiente en nuestra plataforma. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, Marcos. Hasta luego. Hasta luego, Yadira. Hasta luego. Gracias, nos vemos.